Música Yo pensé que la eutanasia era la solución para Tito Era porque yo no sabía que existía un centro de fisioterapia para los perros O sea, yo nunca me llegué a imaginar que había un centro Entonces, como el veterinario todo el tiempo me decía era No, Camilo, sigámoslo tratando con drogas O sea, le das el tramadol en la casa, le das estas vitaminas Y con eso lo vamos a parar y con eso él se va a recuperar Pero en uno de los turnos que tuve con los veterinarios Porque pasó por varias manos Y no que allá toman el historial médico Un médico que le agradezco mucho Que ese fue la persona que tiene a Tito vivo Que él fue el que me dijo, no hermano Pues, hermano, váyase pa' Fisiobet Que yo he visto perros más graves que Tito Hasta por cierto me hizo reír y me dijo O sea, es un sacrificio muy grande que vos vas a hacer por el animal Pero el animal se te va a recuperar Ha sido mi compinche Hemos hecho travesuras y hemos hecho cosas Pues hemos hecho muchas cosas los dos Hemos disfrutado, me acompañaba a la universidad Iba a clase conmigo Nosotros decidimos tener una mascota Fue por compañía Pues por tener a alguien que lo espere uno en la casa Cada vez que uno llega con una movida de la cola Que juegue con uno Pues eso es una alegría muy buena que a uno le da Cada vez que llega a su casa a ver a su perro Que siempre lo saluda de muy buena manera O sea, por eso siempre he tenido mascotas Y me han gustado mucho Tito llegó a la casa Fue porque yo había tenido ya un beagle Que lastimosamente Como era tan loquito Se salió y un carro no frenó y me lo mató De ahí tuve otro beagle Y lastimosamente se murió de moquillo Entonces los amigos de mi hermano Me pusieron disqueutanasia Que todo perro que quisiera tener Que me lo dieran a mí porque moría Entonces el señor pues que yo le compré el perro Me dijo pues que me iba a reconocer con otro animalito Se demoró como tres meses para entregármelo Y salió este muchacho que desde pequeñito era más feíto Eso era una cosa muy feíta Y desde que llegó a la casa Llegó llenito de pulgas este berraco Y nos dio O sea, nos tocó desde que lo tenemos Meterle mucho sacrificio a él A nosotros le pusimos el nombre de Tito Porque los dos beagles que tuvimos inicialmente Llamaban Mateos Y mi hermano Mi hermano Me decía Y es que eso era la maldición Que el nombre Que la maldición era el nombre Mateo Entonces él un día Él fue el que se lo puso Y él dijo Y es que no A esta belleza pongámoslo Tito Y él fue el que lo bautizó Lo dejó Tito Tito es un beagle de 10 años El cual en primera instancia Consulta en una clínica De acá de la ciudad Y llega con una historia De que repentinamente En algún momento Después de un baño Y de haber estado jugando Comienza a quedarse quieto Y a manifestar dolor Cuando lo llevan a la clínica La clínica lo evalúa Mira toda la sintomatología Lo medican Regresa a la casa Y mejora muchísimo Cuentan Que pasó unos días Sin ningún tipo de problema Días después Comienza nuevamente Con esa sintomatología De dolor A quedarse quieto A encorvarse A no querer acostarse Y muy importante A manifestar el dolor Que tiene Con llanto O con grito Inclusive Lo lleva nuevamente A la clínica En la clínica Lo evalúa el médico Genera todas las ayudas Diagnósticas Que se necesitan Diagnostica un problema A nivel cervical Y la decisión Es remitir lo que afició Para que inicie muestra también Cuando Tito empezó a mostrar síntomas Fue un día que salimos a caminar Pues mi esposa y yo Salimos con él Y subimos las escalas Pues del edificio Pues para que Que él Pues hiciera más ejercicio Cuando llegamos a la casa Empezó a mostrar un dolor Pues un dolor Pero no era muy fuerte Sino que él se quejaba Había como una especie Que yo Como cuando uno siente También un dolor Pero no era muy constante Sino que se quejaba a ratos Cuando hacía algún movimiento Lloraba Y un día que lo llevé a bañar Pues donde lo llevaba Me dijeron que lo tocaron En el estómago Como en la parte del pecho Y que él había llorado Que había que hacerle Como una especie De ecografía o algo Pero yo no le puse cuidado Porque yo lo revisé en la casa Lo toqué bien Y él se mostraba normal Entonces pues no No le puse como mucha atención inicial Pues cuando empezó Como a llorar por cositas Pensé que era algo De pronto como él ha sido tan mimado O sea es que él ha sido muy mimado Imagínate que a las 3 de la mañana Le daba por salir a la calle Y me tocaba darle una vuelta en el carro Para que el hombre estuviera bien Entonces como era tan mimado Entonces pensé que era algo Pues de mimos de él Entonces no le puse mucha atención Pues yo lo llevé al veterinario Hasta el día de que ya el dolor Se volvió seguido Y ya él se movía y lloraba Eso era los gripes Eso era ladrando Fuera de eso uno iba a mirar A ver qué tenía Y me empezó a tirar Del dolor tan fuerte que le daba Ya me empezó a tirar y lloraba Y ya no ya Ya no es normal Entonces de una me fui para la veterinaria Pues donde yo siempre lo llevo Y allá me dijeron Que había que tomarle unas placas Que había que tomarle unas placas Le tomaron las placas Y efectivamente le salió Una lesión cervical Una lesión cervical severa El estado anímico Cuando Tito empezó con la enfermedad No fue O sea Era otro perro Era totalmente otro perro Porque él todo el tiempo se quejaba Todo el tiempo aullaba Todo el tiempo era Era muy duro O sea Eso Hasta los vecinos Por cierto Mandaron una carta al apartamento Que porque Que era que le estaban pegando Un perro día y noche Entonces tocó explicarle A los vecinos Que era que Que al perrito tenía una enfermedad Pues muy grave Y que se estaba tratando Y que se estaba bregando A recuperar Entonces ya Empezaron a entender Él fuera de que tenía esa enfermedad Le daba algo Que el veterinario me dijo Que era muy El fisioterapeuta me dijo Que era algo muy normal Que es buscarle el rincón Más oscuro Y más apartado de la casa Más apartado Y él siempre se metía Debajo de las camas Y se tapaba O sea Él se escondía Él se avislaba De uno Él no quería darle a uno Como la cara Y que uno lo viera así Tan enfermo Y él no salía Usted lo iba a coger Y te atacaba O sea Cómo era el dolor de fuerte Que él Más de una vez A mí me mordió O sea Más de una vez Yo bregando Y desesperado A colaborarle a ver O como bregar A ver qué hacer Y él no Él no se dejaba O sea Usted lo iba a coger Y de una te atacaba Fuera de eso Cogió algo Un vicio Que no Pues que me Me daba También muy duro Y me partía el alma Era que se iba Para la puerta de la casa Y se pegaba con él O sea Se pegaba con la puerta Plum Plum Se daba contra la puerta O sea La cabeza se daba contra la puerta Del dolor tan impresionante O sea Ya cuando se veía grave Él salía Y se paraba En la puerta de la casa Como quien dice Lléveme ya Para que me pongan algo Que me hagan algo O sea Era la única forma de sacarlo O sea Yo pararme en la puerta O llamarlo Que vamos Vamos Y él de una salía Y se paraba O él mismo se ve Y se paraba A llorar Y a quejarse Y ya uno Ya salía con él Y a ponerle La misma dosis Y todo Pero eso le duraba Nada Eso le duraba Ocho horas Más o menos Y tramadola Y tramadola Y tramadola Y eso El tramadol Lo acaba uno Si acaba los humanos No va a acabar un animalito Cuando Tito llega A cada aficio B Comenzamos a conversar Con la familia Y tratar de averiguar Qué es lo que sucede Nos cuentan Que comienza Con unas manifestaciones De dolor muy fuertes Que genera una curvatura De todo el cuerpo Que llora Chilla Grita inclusive No se quiere mover Trata de buscar Algún rincón En el cual quedarse quieto E inclusive Se da golpes Con los muros O con las puertas Como sintomatología De dolor Desde allí Se comienza a buscar En principio Que fuera algún tipo De lesión neurológico Pero a nivel central O a nivel cerebral Pero cuando establecemos Aquí Y comenzamos Y seguimos averiguando Qué es lo que sucede Vemos que Todas estas lesiones Apuntan A una sintomatología De problema A nivel cervical En todos los años De experiencia Que llevo Los únicos pacientes En los cuales he visto Que el grito Está presente Es en este tipo De lesión Entonces eso me da Ya pautas Para comenzar a evaluar Apoyados en el diagnóstico Que había dado el médico En las ayudas Diagnósticas Que se habían establecido Entre todos Diagnosticamos Que hay una lesión A nivel cervical Entre la vértebra Vértebra 3 Y vértebra 4 Entonces se le explica Al propietario Qué es lo que está sucediendo Que todas estas manifestaciones Confluyen A la lesión Que tiene Y la importancia Que tiene El que comencemos El proceso De rehabilitación Inmediatamente Mi esposa Me puso a reflexionar Mucho Porque O sea Yo ver a mi perro Tan mal Eso me ponía A mí a llorar O sea Yo me ponía Muy mal Y ella me decía Pero si el perro Estuvo con usted Los mejores años De su vida Y él estuvo ahí Con usted Usted Cómo no va a darle A él Lo que él ha dado Por usted Entonces a mí Me dio Yo Si se lo merece Porque yo a él Lo adoro O sea Yo este animalito Lo quiero mucho Y yo Yo no Entonces Vamos a sacrificarlo Y vamos a meterle La ficha al perrito Y Y gracias a Dios Está ahí Pues yo a ese muchacho Con el que se mete Con mi perro Es con mi O sea Yo a ese muchacho Lo amo Con mi vida Cuando pensamos En qué complicaciones Podemos tener En pacientes Como Tito Van a ser Muchísimas No sólo Por la lesión Que tiene A nivel cervical Sino porque Esta lesión Que tiene Me cambia Completamente La estructura Del resto Del cuerpo No desde La parte anatómica Sino desde Las posiciones Que adopta Para tratar De ayudarse Y no sentir Tanto dolor Los golpes Los golpes Le pueden Generar Algún tipo De trauma El generar Esa curvatura Hace que la columna No esté en la posición Más normal El que no pueda Caminar Hace que los miembros Comiencen a generar Tensión en sus músculos Y podemos seguir Enumerando Muchísimas más Entonces En este tipo De pacientes Donde la lesión Me genera Toda esta sintomatología Se hace muy importante El primero Encontrarla Hacer un buen Diagnóstico Y el segundo Tratarla como se debe Realizar Para poderlo Sacarlo Más rápido De acá Como la familia Ya entiende Cuál es el problema Que está enfrentando Como vemos La sintomatología Que presentan Nuestros pacientes Entonces Instauramos Un tratamiento Que sea muy fuerte Una frecuencia Muy alta Para tratar De comenzar A disminuir Esta sintomatología De dolor Con Tito Establecemos Una frecuencia De tratamiento De aproximadamente 3, 4 Vezes a la semana Comenzamos Con aparatología Que me ayude En la desinflamación Y en quitar El dolor En esta zona Comenzamos A infiltrar Con medicamentos La parte Paravertebral A nivel cervical Y vemos Que aproximadamente En 15 días 20 días Lo cual es muy positivo Tenemos un paciente Sin esas crisis Que nos venía presentando Cuando nosotros Fuimos Donde el Toc Fue a Fernando Él nos dijo Pues primero Con la intensidad Que se iba a tratar El perro allá Y fuera de eso Nos dijo Que había que hacerle Pese otra parte En la casa Lo primero Que nos mandó Fue una droga Una droga Que había que dársela Cada 8 horas Había que darle El cel El cel Traumel Que no es el Traumel Tan bravo Es el Traumel Es muy bueno Es muy natural Y el Esparcuprell Que el Esparcuprell Apenas le están Haciendo unas pruebas Que él me dijo Es una Pruebas Pero Es muy bueno Y He tratado Muchos animalitos Y todos Se han Se han Aliviado con eso Entonces Para mí El medicamento Funciona Se le daban Los tres medicamentos Cada 8 horas Día dos pastillas De cada una Ellos mismos Se los suministran A uno allá En la fisioterapia Ellos se las venden A uno Y lo que le mandó Fue mucha quietud O sea Él Había que mantenerlo Primero Tocó cambiarle la cama Porque él Como él es un beagle Tenía una cama pequeña Tocó comprarle Una cama de labrador Tocó Comprarle Las cocas del agua Y eso más grandes Para que Para echarle más capacidad Y tocó Levantárselas Para que él no pudiera Hacer la cabecita Agacharla Y quieto O sea No sacarlo Mejor dicho No sacarlo A ninguna parte Y entre lo más quieto Que estuviera Mejor O sea Era lo mejor Que se pudiera hacer Por el animal Fuera de eso Él se volvió Que no podía Volver a subir escalas No podía No le podíamos Volver a dejar De pronto cosas Para que él se subiera A los muebles A las camas O sea Él no podía Volver a hacer Esfuerzos Pues raros En la casa Entonces tocó Primero sellarle Todas las camas Debajo O sea No poderse meter Debajo Las camas Los muebles Ponerle cosas Y en las camas También ponerle cosas Para que él no fuera A impulsarse A subirse Yo lo empecé Yo lo empecé A llevar Con dos semanas Que yo lo llevé Con intensidad De cuatro veces A la semana A la tercera semana Yo ya lo empecé A ver Que él ya no recaía Tanto O sea Es que él Mejor dicho Desde que se levantara Llorando Y a la tercera semana Ya se levantaba Y ya Yo ya lo veía Como menor Pues un perro Más o menos Normal Y yo Eh Le está sirviendo Yo es tan bacano Eh Eh Ya yo le empecé A preguntar al médico Y yo Doctor Mira que yo ya Lo estoy viendo Que él ya no está Quejándose tanto No está llorando Entonces él me dijo Eso es por la terapia Y puede ser que Ya le está empezando A hacer efecto Eh Sigámoslo estudiando Entonces él me dijo Porque él A los 15 o 20 días Ya empezó a mostrar mejoría O sea Eso no es que Porque hay mucha gente Que de pronto Empieza a hacer la terapia Y quiere que en una semana Se le alivie el perro O sea No Yo fui de buenas O sea Yo fui de buenas De que mi perro Empezó a mostrar mejoría A los 15 días Hay perros que se pueden demorar Dos y tres meses Pero el mío A los 15 días Mostró mejoría Y Y ya empezamos a bajarle La intensidad De las terapias O sea Ya no eran cuatro Sino tres Y con las infiltraciones Porque las infiltraciones Que le hace el doctor Pues eso Él Él va al grano O sea Él ya sabe Como que Dónde son las cosas Y dónde es el problema Del animal Y él le pone la inyección Ellos sí chillan mucho Porque ellos son muy mimados Y este más Eh Pero ellos Pues ellos Ellos se alivian O sea Ya se alivia O se alivia Si ya el médico Ve que él no se va a aliviar Él Él siempre tiene la La sinceridad De decirle a uno No se puede hacer nada O sea Es que él Desde que empieza la terapia Él Te dice Te garantizo Tanto porcentaje Que el perro Se te va a curar Luego 25 días Un mes Tenemos un paciente Que está más activo Se quiere mover Quiere salir Quiere volver a hacer El canzón Que siempre ha sido Porque le gusta Montarse En todas partes Le gusta Que lo estén sacando A la calle Entonces Comenzamos a manejar Unas restricciones Que son necesarias En cuanto a este tipo De problemas Juan Camilo Las entiende Sigue al pie De la letra De las recomendaciones Que les damos Sigue viniendo A la rehabilitación Que se había establecido Y vemos Que no encontramos Lo que normalmente Encontramos En este tipo de problemas Que es que Entren en crisis Muy frecuentemente Con Tito Creo que Enfrentamos Después de la primera cita 3, 4 crisis De dolor Pero Fueron disminuyendo Cada vez Fueron más espaciadas Y ahora tenemos Un paciente Sin ninguna crisis Jugando Corriendo Saltando Con las moderaciones Que debemos tener Pero que No estamos enfrentando Ningún tipo de problema De los que ya veníamos Cuando hablamos De dificultades En este caso Me toca decir Casi que Dentro del protocolo Que establecimos Acá en Fisiobet No los tuvimos Tuvimos un paciente Si es verdad Con una sintomatología Muy fuerte En principio Comenzamos Con un trabajo Juicioso Con una frecuencia Alta Eran aproximadamente 3, 4 veces A la semana En principio Comenzamos a ver La evolución En él De pronto Los problemas Que enfrentamos Era que Habían integrantes De su familia Que lo desesperaban Y le decían Bueno Los objetivos Tienen que ser ya Porque está sufriendo Entonces El llamado es A que Cuando enfrentemos Este tipo de problemas Cuando tengamos Mascotas Con alguna alteración La cual va a necesitar Un tiempo de rehabilitación Nos acompañemos Como familia Ayudemos A que este proceso Sea más productivo Y van a darse cuenta Que en menor tiempo Con la ayuda de todos Y el compromiso de todos Vamos a poderle ayudar La experiencia De compartir Con un perro Con la raza Beagle Es de mucha paciencia O sea Eso es una cosa De locos Estos perros Porque son unos perros Muy enérgicos Muy dañinos Nunca maduran Toda la vida Se quedan niños O sea Son súper Uy no Son súper plagas Pero plagas Yo sé que A mucha gente Yo les he recomendado Cuando han comprado perros Y me dicen Que es un Beagle Les he dicho Que si tienen paciencia Y dedicación Que lo tengan Pero que si no No lo compren Porque es que La mayoría de gente Cuando compra un Beagle Lo que hacen Es comprarlo Y a los tres meses Ya porque lo ven Tan cansón Y tan grosero Lo regalan Y tampoco es el hecho Que usted compre Un animalito Pues para regalarlo Al poco tiempo No, no No es justo Es de mucha dedicación Y entregarse mucho Al animal Pero son excelentes perros Son súper fieles Súper buenos amigos Cuando lo ve a uno triste Prácticamente llora con uno Pero son muy buenos Muy buena compañía Me gusta mucho Porque son Muy enérgicos A una persona Que le guste El deporte O salir mucho Es el mejor perro Que yo le puedo recomendar Que es súper bacán Como ya lo he dicho En anteriores programas La importancia De nosotros Como familia Es estar pendientes De cuál es la actividad Que generan nuestros pacientes O nuestras mascotas Todos los días Mirar cómo La receptividad En cuanto a paseos En cuanto a querer salir Cuando le ofrecemos juego Si les gusta correr O jugar con otros perros Toda la actividad diaria Que generan Entonces cualquier cambio Que presentan nuestros pacientes O nuestras mascotas Ante estas actividades Debe ser un signo de alerta Para comenzar a mirarlos mejor Y establecer Que algo está sucediendo Y cuando ello comienza a pasar Es buscar la ayuda De un profesional De aquella persona Que sabe Y nos puede orientar En cuanto a que está sucediendo Y no llegar al punto En que llegan muchos pacientes Una sintomatología Muy fuerte de dolor Tengan en cuenta Que el problema cervical Es muy agudo Cuando comienzan A presentar Algún tipo de cambio Por leve que sea Y que ustedes vean Que es sintomático A este tipo de problemas Inmediatamente consultan A un profesional Y les va a poder ayudar En este caso Mi mamá un día Me dijo Es que Mi hijo Cómprese un perro Un perrito Ella tampoco los quería Por eso me río tanto Con mi esposa Porque mi mamá tampoco Mi mamá solo le decía ¿Qué o perrito? Y ya No más Mamá nomás Le paraba bolas Y mi mamá me lo regaló Y ella me decía No, mi hijo Ese perrito Va a ser una alegría Para usted Ese perrito Todo el tiempo Te va a dar mucha Te va a dar mucha alegría Y yo Yo más otro perro Y yo no Ya me han muerto dos Ya nomás Yo ya no quiero más perro Y es que no, no Hágale mi hijo Hágale mi Yo lo quiero mucho Es por eso Porque me ayudó Pues en una etapa Muy dura de mi vida Que fue haber perdido A mi mamá Eso yo No se lo deseo a nadie O sea Perder uno la mamá Eso es una cosa Muy, muy, muy dura Y de ahí Mi mamá ya llevaba Ocho años de muerta Y hace poco También con lo de la Con la muerte De mi hermano Que también fue otra cosa Muy dura Que me ha pasado en la vida Y este muchachito Ha estado conmigo Ahí en las buenas Y en las malas Este muchachito O sea Este es el hijo Mi hijo Muchos familiares Me dicen Es que María Usted con lo que le ha metido A ese animalito Ha criado Pues hay tres Ha criado tres muchachitos O cuatro Y yo Ah no Pero ese es mi Mi amigo fiel Ese es mi amigo fiel Y ese Nadie me lo va a reemplazar Y nadie me lo Nadie me va a cambiar A mí Por lo que yo siento Por mi perro ¡Suscríbete al canal!